Rezo, me encuentro, Tras de las rebecas Tras de las rapas de mi visión Al par cristiano llorar no puedo Las tristes penas de mi dolor Rezo, me encuentro, por una ingrata Por una ingrata que tanto amé También la vida me dijo mata También la ingrata me abandonó Una mañana sabía un jurado Y en el banquillo se me sentó He distanciado en juez de letras Como causante la sentención Llena de muerte de Dios la gente Hoy sea lo santo lo que sentí Te lo confieso sinceramente Que como un niño me estremecí Vas de tres días Que a mi ventanilla Amparilla me fue a contar Pero mi madre en figura de ángel Que hace hijo amado Llego a llorar Fueron la barca y la barquilla Lo que me espera en el ancho mar Es el horrible San Juan de Olúa Donde mis penas voy a apagar Cuando haya muerto entre los mares Vaya mis restos a sepultar Una pregoña por Dios te pido Que fui asesino Y'all sepultar Por ti Pablo Mar Y Bro